Y entiendo susurro de la tierra, surge Chapinlandia. Melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad. Ecosensitivo de tradiciones y suaves armonías. Expresión y ensueño de esta querida Guatemala que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la hora del mundo. Es el mensaje para el hijo ausente de la patria amada a quien lleva durante 60 minutos ese ecosensitivo de su música. Hecho amor y esperanza en el autóctono. Sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Cuando pienso en tu nombre, patria mía, hasta mis oídos llegan los trinos morenos de delicadas teclas surgidas del maravilloso hormigo del árbol, cuyas raíces se nutrieron con la tierra más fértil y más santa, Guatemala. Perfección, como flor cual pétalos tiemblan emocionados luego de recibir la caricia del rocillo de la bella noche. Es la mujer de inefable belleza que conocí cuando en vano retiraba de su frente soñadora los cabellos de color violeta sublime que el viento se empecinaba en acariciar su hermosa frente soñadora. En poco sentido de mi ser consciente, desapareció aquella tarde cuando finalmente abrió los caminos de su cuerpo que trasladaron mis sentidos a reinos que ninguna mujer había mostrado a mis manos vírgenes aún del verdadero amor. Que en ese sublime instante, en que sin proponérselo, había logrado con su intenso mirar. Al envolverme en seductora mirada, dijo Ven, ven que te llevaré a mi pueblo en el que la cultura europea se mezcló con la indiana Surgiendo así, un pueblo con espíritu propio Cuyo nombre llevo tatuado en el corazón En el instante mismo En el que mis ojos vieron la luz primera Salcajá Municipio del departamento de Quetzaltenango Apreciables amigas y amigos, bienvenidos a cada uno de todos ustedes en donde quiera que nos sintonicen Y para todo nuestro gentil auditorio, mil gracias por su presencia Acá en los estudios de TGW La Voz de Guatemala Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes Hoy contamos con la presencia de los maestros de la marimba TGW Son ellos, André López, Paola Canrey, Gadi Vásquez, Brian Itzeb, Rolando Marroquín, Canek Noh, Diego Jolón, Orlando Cabrera y Eddie Barillas Ellos harán la delicia musical de esta tarde Apreciables amigas y amigos, aquí en su programa Chapinlandia Iniciamos inmediatamente de la inspiración del compositor Gonzalo López Rivas A ritmo de Guarimba Canto Amiguehuetenango Música 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 Gracias por ver el video. 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 La Santa Misa. Gracias. Eres ríos y bello. Los lagos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos presentan. Gracias por ver el video. Y... A ritmo... La negrita... Y... 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 And... Y... Y... que declaró al caldo de frutas como bebida oficial del pueblo y que puede ser degustado cuando se disfruta de ella con moderación en el bello municipio de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango, en el alto y elevado occidente guatemalteco. Para quien un día visite el municipio de Salcajá, en el bello departamento de Quetzaltenango, será visita obligada llegar hasta el barrio de San Jacinto, en el que se encuentran las ruinas de la que por tradición se supone haya sido la primera iglesia que fue dedicada a la Santísima Madre de Jesús. Aún cuando los años han transcurrido, puede observarse en la parte superior de la fachada del templo religioso un tosco ataubrique, o sea, un adorno construido de mampostería en yeso, y que los moros, o sea, los árabes y españoles, colocaban en el friso de sus edificios públicos, representando flores y hojas con una función meramente decorativa. Y bien, amigas y amigos, escucharemos con los maestros de la marimba TGW, del maestro José Cupertino Soberanis, a ritmo de merengue, ¡Vamos al mar! ¡Gracias! 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 Voy a encerrar tu nombre en las cuatro esquinas de tus puntos cardinales, Guatemala hermosa, para que así las cuatro sílabas de tu nombre reboten de las montañas a los volcanes y se humedezcan con el agua de tus ríos, para que tu nombre huela a naturaleza en la que te encumbras, Guatemala bella. ¡Gracias! 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 Llama a la atención este singular a Taurique o Adorno, por su tosquedad, pues sus constructores, utilizando figuras de piñas y bananos, introducen así elementos americanos en su cultura, dándose un interesante sincretismo cultural, que pese al transcurso de los siglos, aún puede ser observado por los visitantes. Es esa probablemente iglesia a la que se supone se refiere el cronista Fray Francisco Vázquez, cuando escribió en relatos que nos legó haber visto a finales del siglo XVIII, el lienzo pintado con la virgen llamada La Conquistadora. En el ahora municipio de Salcajá, en el bello departamento de Quetzalcán, en el archivo general de Centroamérica, se ha localizado un expediente con el auto de la Real Audiencia de Guatemala, del 8 de diciembre de 1776. Es decir, hace más de 200 años en el que se afirma que se verificó la fundación del poblado y puesto bajo la vocación de San Luis, rey de Francia. Escucharemos, amigas y amigos, con los maestros de la marimba TGW, del compositor Orlando Menéndez Lechuga, a ritmo de cumbia, Cobanerita. soia, seguramente ser liga el Gracias por ver el video. 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 Marimba, árbol noble, que respondes con música al toque de la baqueta, que golpea sobre tu superficie morena. Será porque tú, Marimba, eres el alma del hormigo, árbol que al morir, da vida al teclado que te da su nombre. Marimba de Guatemala. Pero para los soldados que acompañaron, no tenían las bancas habituales que tienen en la actualidad. No deberá el visitante sorprenderse de que quizás no cuente con las habituales campanas, dadas las circunstancias que se vivieron en aquella época. Pero sí, el espesor de sus muros que le han permitido resistir no solo el paso de los años y los terremotos que suelen ocurrir en nuestra castigada república. En cuanto a atractivos naturales, cualquiera de sus habitantes dirá cómo llegar a la laguneta de Salcajá. Como la reconocen, en la que podrán ver nacimientos de agua surgidos de la tierra. Lo que será altamente extraordinario para los niños, si es que viajan en familia. Excelente pues, esta ocasión para que ellos conozcan nuestras bellezas paisajistas. Escucharemos con los maestros de la marimba TGW de la inspiración del maestro Roderico García a ritmo de merengue, Cuque López. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que aún en el sueño, las aguas de tus ríos no descansan para llevar en su caudal sus aguas y nutrir a la tierra que humedecen sus riberas, que cultivarán las manos morenas de tus hombres, Guatemala. En la iglesia de su patrón, San Luis Rey de Francia, podremos recibir la bendición a nuestro amor, para luego recordar la historia patria en las riberas del río Shekijel, cuyas aguas se tornaron hace mucho tiempo en rojas por la sangre indiana que fue derramada por la codicia del acero asesino conquistador. Y cuando el frío haga sonrosar la delicada piel de tus mejillas, te daré a beber el néctar del rompope, mientras alzo mi rocopa con el licor rojizo de especial aroma, de ese aroma tan delicioso, el caldo de frutas, bebidas emblemáticas de la tierra de la que me enamoré, Salcajá, municipio del departamento de Quetzaltenango, en mi Guatemala inmortal. Escucharemos con los maestros de la marimba TGW, del compositor Margarito Tactic, a ritmo de cumbia, Milupita. Gracias por ver el video. 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 Melodía. Gracias por ver el video. , expresión, y el video. y el video. y el video. y el video. un canto. y el video. y el video. y el video. y el video,